Bueno, ¿y quién está tratando de envenenar a los perros en una urbanización de Miraflores de la Sierra? Pues eso es lo que se preguntan los vecinos después de que un perro se salvara por los pelos tras comerse una salchicha que habría podido resultar mortal. Salchichas con matarratas y anticoagulante, un método letal para acabar con los perros. Lo están sufriendo los vecinos de la urbanización Los Pinarejos en Miraflores de la Sierra. Iria, muy buenas de paseo con el perro, pero supongo que después del susto que tuvisteis, ¡alerta! Muy alerta y con mucho miedo. Iba andando con el perro y vimos que comía algo y en el momento que nos acercamos pues ya vimos que eran salchichas con un producto rojo. Lo que pasa es que al abrirle la boca ya se lo había tragado. ¿Cómo eran esas salchichas? Mira, son salchichas troceadas y luego ese producto rojo, ¿qué dices? Que matarratas. Y aparte llevaba unos polvitos de anticoagulante. Esto se lo come un perro, se desangra por dentro y cuando te quieres dar cuenta si no has visto que se lo ha comido en ese momento ya es tarde. Aquí el 90% de las casas tienen perro. O sea, te invito a que lo compruebes, mira para allá y ya verás la cantidad de perretes que hay por la urba. Venga, gracias y suerte. Gracias. Ángela, muy buena. Supongo que los vecinos tenéis miedo con todo lo que ha pasado. Sí, la verdad es que sí. Antes de sacar ahora a los perros, yo personalmente me doy un paseo antes y por dónde la voy a sacar para ver que no haya salchichas. Habéis puesto aquí, en las farolas, bien claro. Cuidado veneno en salchichas por toda la urbanización. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, nos hemos ido informando los unos a los otros, pero hay gente que no pertenece a ese grupo de WhatsApp. Esta perra es un aspirador, casi le gusta más comer lo que encuentra afuera. No puede estar vigilando todo el rato lo que come. Y lo que más le gusta a ella, además, es meterse por el campo y todo lo que puede se lo come. A lo largo de la historia, el hombre, lo que le ha ido molestando, lo ha ido matando, se lo ha ido quitando del medio. Entonces, así nos va. Nerea, ¿los vecinos sospechéis de alguien? Podemos tener sospechas de algún que otro vecino, porque por el grupo de WhatsApp que tenemos de la comunidad, sé que no le gustan mucho los perros, ni le gustan los gatos. Nosotros creemos que puede ser de aquí porque no viene a nada que venga alguien de fuera a hacer esto, pero acusar no podemos. ¿Y ahora qué es lo que podéis hacer? Pues esperar, esperar a que la Guardia Civil o el Seprona nos den alguna noticia. Ha habido recogido de pruebas y, bueno, están en contacto con nosotros. Bueno, y tener muchísimo cuidado cuando saquen a sus mascotas a pasear porque realmente es mortal ese veneno. Lo que llama la atención es que no es la primera vez, lo hemos contado ya en más ocasiones en Madrid Directo. Bueno, ojalá den con esa persona que está comentando.